El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes hoy miércoles 17 de enero del año 2017. Y aquí estamos para presentarles los titulares de las principales informaciones del día que presentaremos esta noche en Impacto. En Santander, 2870 denuncias por violencia intrafamiliar sitúan al departamento como uno de los departamentos con hombres más cobardes de Colombia porque maltratan a sus mujeres. Luego de la tragedia presentada el pasado 5 de enero en Sanquil, controles preventivos realiza la policía de tránsito y transporte en la bajada antes de llegar a Sanquil. Para evitar que se recalienten los frenos de vehículos de carga y causen tragedias. Por eso instalaron cámaras de motos, fotomultas de velocidad para todo el mundo bajando en derrumbe. El hospital universitario de Santander ha reportado que durante el mes... Venezolanos indocumentados atendidos en urgencias del hospital universitario por acto humanitario. Así no tengan documentos legales, les ofrecen atención en caso de urgencias. En la carrera 27 con Adería La Rosita, dos motos de alto cilindraque estrelladas. Luego de realizadas las diferentes festividades en algunos municipios de la capital... En la provincia comunera en Socorro, la policía reportó normalidad. Cero riñas, cero heridos, cero muertos durante las fiestas de fin de año en cada pueblo que conforman esta importante provincia. Según la mayor Luquerna. En el año 2017 le guardaron la recomendación a los compañeros de la policía nacional... Observe cómo algunos delincuentes se burlan de policías perizosos... Que no saben hacer bien las requisas y por eso los delincuentes andan armados. El celular al volante mata. Para aquellos que achatean mientras conducen y creen estar atentos a la vía, en cualquier momento algo les va a pasar. Con tranquilidad y cabeza fría recibe el concejal Wilson Mora los señalamientos... El concejal de Bucaramanga, Wilson Mora, se defiende de acudaciones del alcalde Rodolfo Hernández. El terminal de transportes nunca pagó por líneas telefónicas de su campaña. Según decía el alcalde, además el alcalde deberá restituirlo. Porque este es uno de los pocos liberales que se salvan. Que no son chanchulleros ni marrulleros y además que son nuevos en la política. Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48. Proteja su moto en Fort Plach y Pichape. Santanderiana de Cascos también protege en su vida. Instale sin costo las defensas de su moto. ...niñas con arma blanca son el pan de todos los días entre las trabajadoras sexuales de Colombia y Venezuela. Con la llegada... Pelea de fufurufas por guerra del centavo. Las venezolanas cobran más barato que las fufurufas colombianas y por eso se están quedando con los clientes, denuncia la representante de las fufurufas de Bucaramanga. La policía está trasatista de estas mujeres que han sido gravatas en varios... Estas ladronas, además de ratas miserables, son lesbianas. Y en Zapatoca también ocurrió un suicidio de un hombre que en el parque principal, en un rata menor de atrás, disparó a la policía cuando lo iban a capturar. Más adelante en este resumen policial. Hola, soy este Iber Ortiz, soy administrador de la agencia Onda Motos Carrera 21, Supermotos de Santander. Onda Supermotos de Santander de la Carrera 21, con calle 41 esquina. Le invita a que compre una moto nueva a precios del 2016, antes del 30 de enero del 2017. Los arrendamientos no se incrementan todos automáticamente en enero de este año. Los arriendo no podrán subir más del 5.75%. Denuncie si ustedes se arrendazan y le están cobrando más. Denúncielo ante la lonca de propia raíz, la oficina de protección al consumidor y en la alcaldía de Bucaramanga, en el tercer piso de la Secretaría de Gobierno. El terreno se ha convertido en un peligro para los habitantes del sector de Los Alpes, en Florida Blanca, en el barrio Los Alpes. 57 casas en riesgo de caer por colapso de terreno o de muro de arena. Aquí está el video completo de las lesbianas grabadas robando zapatos en el Centro Comercial Panamá. Comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones del día después de la pausa. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Santandereana de Cascos, carrera de 18, calle 48. Aquí en Santandereana de Cascos, todo en parrillas, baúles, defensas y accesorios para la moto. A precios súper, súper económicos. Hola, soy grande de Santandereana de Cascos. Para decirles que esta protección que le instalamos a esta KTM, sirve para proteger lo que es el radiador, el carenaje, las pastas, muchas cosas más. Como pueden ver, al otro lado de la moto, el señor ya tuvo un accidente, sin saber si se pudo haber movido las piernas o otra parte del cuerpo. En cambio, en la moto, ya venía lo que es pasta del carenaje y la protección del radiador y sin saber si afectó el radiador. Entonces... ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia, el transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Santander es el tercer departamento con los hombres más cobardes. Y eso que dice que en Santander somos los más arrechos. Sí, más cobardes. ¿Por qué razón? Porque con 2.870 denuncias de violencia intrafamiliar, sitúan a los hombres santandereanos como la que se los dan de arrechos. Pero arrechos con las mujeres, porque son los que más les pegan a las mujeres y más las maltratan en el hogar. La directora de Bienestar Familiar en Santander, las denuncias por maltratos por negligencia y físico y los abusos sexuales encabezan las estadísticas de violación de derechos en menores de edad. Denuncias por 2.870 casos, especialmente 1.800 por negligencia, 800 por maltrato infantil. También tenemos otros tipos, como es esto, abuso sexual, que también son aproximadamente 700 casos. En el caso de maltrato por negligencia, que creció de manera alarmante, las autoridades anunciaron que la situación de irrespeto y maltrato entre los padres lesiona gravemente la situación de los menores. Estamos viendo que nuestros niños, niñas y adolescentes no se sienten seguros en el entorno familiar. Porque llegan los papás a pelear, hay maltrato con los niños. Frente al caso de una madre que reclama que le devuelvan a sus tres hijos, que están bajo medida de protección por parte de Bienestar Familiar, la directora regional afirmó que la Procuraduría de Familia solicitó esta medida para proteger los derechos de los niños por el irrespeto entre los padres. Para el caso de los niños, Aldana Mota está en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y solo hasta que termine el proceso podemos saber si el niño regresa a su familia, que es lo que el ICBF siempre busca, que el niño o la niña o el adolescente quede con su familia. En este caso, los niños podrían regresar a manos de uno de los padres en el término de cuatro meses. Pues Dios quiera que así sea, así debe ser. Las motos, las pequeñas para las mujeres, para las personas que empiezan por primera vez, para los que necesitan moto para el trabajo pesado, moto para el trabajo en el campo, moto para el trabajo en la ciudad, moto para divertirse. Suzuki Motoriente, la carrera 27 calle 52 y Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 calle 24, le tiene a usted las motos. Pase, diga que va de parte de impacto para que le dejen todo más barato. Motos a precios de 2016, las motos nuevas. Seguimos. En Sanquil hay controles preventivos por parte de la Policía de Tránsito y Transporte en la bajada muchísimo antes de llegar a Sanquil y encontraron en esos controles preventivos en solo un día que tres tractomulas venían con los frenos recalentados ya a punto de quedarse sin frenos. Mejor dicho, pasan otra vez por el parque de Gallineral y llegan sin frenos y pueden causar otra tragedia. Lo triste es que colocaron una cámara de fotomulta a velocidad donde dice que a 30 kilómetros por hora no pueden colocar cámaras en vías nacionales como esa en un municipio de 30 kilómetros por hora, cámara de fotomultas porque no es legal. Luego de la tragedia presentada el pasado 5 de enero en el municipio de Sanquil, las autoridades locales en conjunto con la Policía de Carreteras adelantan diferentes controles viales a los vehículos de carga para evitar que se repitan accidentes como el más reciente que cobró la vida de cinco personas. Todo el control que se ha hecho de manera preventiva por parte de la Policía pues arroja buenos resultados. Tengo conocimiento de dos vehículos que venían con los frenos calientes, fueron dispuestos ahí a la Policía para que se parquearan durante más de dos horas mientras brindaran garantías para que pudieran descender por el sitio del derrumbe. Estos controles se adelantan metros arriba del sector conocido como el derrumbe, donde se hace un estricto control de velocidad y se revisa el estado del sistema de frenado de los vehículos. No puede ningún vehículo superar 30 kilómetros de velocidad al descender por el derrumbe. Es de resaltar que a partir de mañana en este punto será ubicado un sistema radar detector de velocidad para sancionar a los conductores que no cumplan con esta reglamentación. Estará ese dispositivo pues aplicándose para todos los vehículos, para que por favor cuando descendamos por el derrumbe lo hagamos a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, ya que pues la policía estará monitoreando la velocidad. Otras medidas como la rampa de frenado y los reductores de velocidad serán implementadas en los próximos días. La velocidad, pero le advierto de una vez, no pueden colocar cámaras de foto multas para controlar la velocidad a 30 kilómetros por hora en el municipio de San Gil, porque la vía que va llegando a San Gil es una vía nacional y solo en esas vías tiene en gerencia el Ministerio de Transporte, quien es quien puede regular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. No puede colocar el municipio cámaras en vías nacionales regulando la velocidad a 30 kilómetros por hora. Ya saben ustedes. Así que evitémonos problemas y evitémonos demandas por parte de la ciudadanía, señor alcalde de San Gil. En la perfumería, yo compré un perfume y por eso huelo rico, usted huela rico también. Báñese bien, pero también adquiera la costumbre de conseguir un buen perfume. Donde los expertos, en la perfumería de químicos y sabores, si supiera cómo Nicole Chacón huele rico, porque es una mujer que le gusta lo fino. En la perfumería de químicos y sabores, le regalé el perfume, el perfume delicioso para que ella pueda. También para la industria de alimentos, porque químicos y sabores son expertos en la materia. Calle 33, 2694, químicos y sabores. Seguimos en impacto. Cuarto, los venezolanos indocumentados llegan al Hospital Universitario de Santander solicitando servicios de urgencia, ya sea por una afección, por una herida, por cualquier enfermedad. Allí en el Hospital Universitario de Santander, qué bueno, gracias a Dios, no le llega la atención, porque pueden estar indocumentados, puede que no sean colombianos, pero como acto humanitario, bien, doctor Martínez, porque les está ofreciendo el servicio de urgencias y prestando un sentido de carácter humanitario, un servicio, perdón, Dios les bendiga. El Hospital Universitario de Santander ha reportado que durante el mes de enero de 2017 se ha incrementado la atención de extranjeros que buscan el servicio de urgencias, especialmente venezolanos. Se ha aumentado la atención de personas extranjeras, sobre todo de nacionalidad venezolana, aquí en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Santander. Se ha especulado sobre un posible colapso en la atención y desmejoramiento del servicio, así como la calidad y tiempos de los mismos. Eso es totalmente falso, que se ha incrementado el número de pacientes que ingresan y este incremento, pues, lógicamente, algunos de estos pacientes, pues, son venezolanos, pero esto no es que haya creado colapso, el colapso está desde hace muchos años en todo el sistema de salud a nivel nacional. Nosotros tenemos un número limitado de camas, son 119 camas y tenemos un personal asistencial que está dando la atención para estos 119 pacientes. Casos de falsificación de documentos e indocumentados extranjeros han llegado a solicitar también los servicios de la U.S. No, son casos esporádicos que se han presentado, nosotros tenemos, lógicamente, una base de datos y en esa base de datos, pues, verificamos los nombres de las personas y muchas de estas, algunas personas de las que han ingresado extranjeros nos han presentado esta documentación falsa, que aquí es detectada, pero por cuestiones de tipo ya, de humanización, básicamente, y ya de legales del ministerio, tenemos que brindar la atención inicial de urgencia a todo el que nos solicite este servicio. El coordinador médico de urgencias dio parte de tranquilidad y manifestó que seguirán atendiendo todas las solicitudes de servicio de cualquier extranjero que sea remitido al hospital. Es un buen servicio, es un acto de carácter humanitario y Dios le paga tanta bondad, doctor Martínez. No le puede negar el servicio a nadie. ¿Qué tal que yo como colombiano me accidente en otro país? Y porque yo no tengo el seguro, no tengo la cobertura de seguridad social en Venezuela, entonces a mí no me den seguridad social. Pues mal hecho, es cierto, pero el carácter humanitario siempre está viviendo, doctor Martínez, se lo felicito por eso. Bueno, seguimos en manejar. Usted puede adquirir el seguro obligatorio las 24 horas del día en cualquiera de nuestras sedes. En Florida Blanca, en el Parque Tanque, en la Cumbre, al diente de la Dirección de Tránsito, en el Centro Comercial, ¿cómo se llama? En el Centro Comercial La Florida, también en Piedecuesta, en Girón, en una cuadra antes del Parque de las Nieves también, en Lebrija y en Bucaramanga, en la calle 48, carrera 32, junto al CAI, y también en la Boulevard Santander, en el Boulevard San Francisco, perdón, en la Glorieta. Allí también está manejar para que adquiera todos los servicios, inclusive hasta para que usted tenga el curso de conducción con licencia, 683-2500. En la carrera 27, no, esa no está audiémula, audiémula, esa es la 4. En la provincia comunera, la policía reportó total normalidad y tranquilidad. Hubo cero heridos, cero accidentes de tránsito con muertos, producto de las ferias y fiestas. No hubo en las ferias nacionales, sí, pero no en las ferias de los municipios, tal y como reportó la comandante de policía del Distrito del Socorro. En los municipios o pueblitos que celebraron las fiestas entre finales del año pasado y comienzos de este año en enero, no se reportaron lesionados, solo algunas riñas que no arrojaron heridos ni muertos gracias al control efectivo que hizo la policía. Luego de realizadas las diferentes festividades en algunos municipios de la capital comunera, la mayor Ana María Luquerna, comandante del segundo distrito de policía, entregó un balance satisfactorio en materia de seguridad. Efectivamente tenemos un parte satisfactorio, yo manifiesto que con orgullo podemos decir que todas las festividades de fin de año, en principio del 2017, en la provincia comunera han sido un éxito rotundo. En la materia de seguridad, el fin de semana pasado que terminamos con Guadalupe, Simacota, Galán, la vereda Santa Rita, Guacamayo, podemos dar un parte satisfactorio porque no tuvimos sino un solo lesionado que se presentó en Santa Rita. De resto, en las otras festividades no hubo ninguna, ninguna denuncia por lesiones personales, no tuvimos ningún agredido, las riñas que de pronto presentaron el fin de semana pasado fue algo muy leve, pero definitivamente el impacto y el comportamiento de nuestros ciudadanos ha sido impecable. Fue un despliegue de pie de fuerza bastante grande el que realizó la Policía Nacional para garantizar la seguridad de cada una de las personas que asistieron a los eventos realizados. Hice un esfuerzo muy grande en todo el distrito para desplegar mayor cantidad de pie de fuerza hacia estos municipios generando un impacto positivo. La gente se pudo dar cuenta que había seguridad, había policía por todos los municipios donde se realizaron estos eventos. Nos tocó hablar de esfuerzos, pero podemos decir con orgullo que fue algo muy positivo. Inclusive este fin de semana, ayer concluimos las festividades del municipio de Oiva. Manifesto yo que es histórico que logremos que en Oiva no se haya presentado un solo lesionado en cinco días de festividades que tuvimos desde el día jueves, con diferentes espectáculos que la administración municipal llevó, muy buenos artistas, hubo lleno total, hubo participación de los diferentes municipios de la provincia comunera, inclusive de la veleña, y definitivamente el comportamiento fue intachable, la gente, estuvimos haciendo mucho contacto con los habitantes, mucha actividad preventiva y disuasiva. Personalmente estuve en todas las festividades, todos los días, manifestando a la comunidad que efectivamente nosotros como Policía Nacional estamos era peleando por la tranquilidad y la seguridad para que cada uno de los habitantes se pudiese tomar un trago sanamente, hacer un espacio de diversión, escuchar su música, disfrutar con sus amigos, con sus familiares, viendo siempre que la Policía Nacional estaba ahí para prestar y garantizarles la seguridad. Gracias al constante acompañamiento de la policía, se logró que el índice de hurtos y riñas disminuyera drásticamente en las festividades. También aparte que están los oriundos de nuestros municipios y de nuestra provincia y de nuestro departamento de Santander, que sabemos cómo nos gustan las fiestas y de partir en ellas, pues obviamente también hay gente de Bucaramanga, gente de Boyacá, gente de Bogotá, que siempre buscan el factor de oportunidad para poderse apropiar de lo ajeno. Bueno, afortunadamente con la presencia, inclusive uno ya veía, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa, porque me encontré más de un reconocido tal vez que uno, mal llamado reconocido, pero de pronto alguna persona que no es del sector, y yo los increpaba y les decía, bueno, ¿usted qué hace acá? ¿Usted no es de acá? Bueno, eso es lo que dice la mayor que habla más que un perdió cuando aparece. Me he hecho historias de vida, pero bueno, no hubo muertos, hubo tranquilidad, buen control por parte de la policía. Felicitaciones. Estas ratas robaron a una muchacha en la UIS, piras porque andan en los alrededores de la UIS. Este es uno. Dice, me gustaría hacer esta denuncia. El día 12 de enero, en la carrera 26, calle 10, en las afueras de la UIS, dos tipos aprovecharon que un gran compañero iba sola hacia la estación de Metrolínea y la robaron. Esa es la placa de la moto, DDQ-01B. Es una AX100 color rojo, como ustedes van a ver ahora. El día 12 de enero, en las afueras de la UIS, la robaron amenazándola con un arma contropulsante. Los tipos, después del robo, gracias a toda una ciudadanía, fueron capturados una escuadra más abajo. Se hicieron las víctimas y se negaban a aceptar el robo. Hago esta denuncia debido a que somos miles de estudiantes los que transitamos en estas calles y estos tipos están pendientes de robar principalmente a las mujeres. Dejo la foto de los tipos y en la placa de la moto que utilizaban para el robo. Según información del testigo, el más joven vive en Provenza, el otro tipo con un tatuaje en el pecho en el norte de Bucaramanga. Afortunadamente, este caso se pudo recuperar lo robado y no pasó a mayores. No hubo necesidad de presentar denuncia, lástima. De ahí vieron haber presentado la denuncia. Pero estos tipos siguen por allá diciendo de las suyas. Cuidémonos entre los buenos santandianos que somos, no más. Y ahí dice que más grande me envían el video. Ya ven qué fue el video de cómo fue que robaron a estos tipos para que después no vengan aquí a demandar y que José Velázquez los está calumniando y no sé qué más. No, porque aquí me estoy atendiendo de una denuncia que aparece en las redes sociales y que me enviaron a través del WhatsApp. Gracias a los televidentes que me envían ese tipo de informaciones. Entonces, cuando vean la placa de esta moto y esta moto, Nicole, por favor, nuevamente estén pendientes. Y si lo ven haciendo de las suyas, facilito, se les quema la moto. Es una AX100 de color rojo, DDK01B. Es esta moto para que ustedes de pronto no identifican estas caritas de estos personajes. Pero sí van a identificar estas características de esta moto para que ya saben qué hacerle y cómo desconectar la manguera para que se meten el esforito y prenderla. Que esos desgraciados no merecen sino que acabarles el medio de sustento. Porque los captura la policía, se mata capturándolos, los presenta el juez de control de garantía para que legalice la captura. Y el juez dice, no, pobrecitos, ellos no representan ningún peligro para la casa. Después esos desgraciados son los que meten la puñalada a alguien por robarlo. No, no estoy de acuerdo. Por eso, ¿ustedes qué opinan? Están como yo, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Hay que darle a los ratas. Veamos quiénes son los que apoyan Impacto. ¿Quiénes son a los que usted debe ir a comprarles? Porque nos apoyan a nosotros. Y cuando nos apoyan a nosotros, me apoyan a mí y nos apoyan a ustedes, los motociclistas. ¿Por qué? Porque ya el nuevo comandante de policía llegó con ganas de que el alcalde de Ucranamanga, insistiéndole de que ponga prohibición de parrillero en los cuatro municipios del área metropolitana, la misma carta como que ya se la mandaron, se la van a enviar a los cuatro alcaldes. Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, para que pongan prohibición de parrillero. No más con que metan prohibición de parrillero en Bucaramanga, no jodemos. Yo estoy parado en eso. Yo defiendo a los motociclistas. Yo defiendo a todos, todos los motociclistas. A los ratas sí hay que darle duro a los que nos hacen quedar mal a los motociclistas. Pero somos 385 mil motociclistas en los cuatro municipios del área metropolitana. Y no podemos permitir que por 100 motociclistas que hacen las cosas mal, nos califiquen a nosotros de delincuentes y nos quieran prohibir el parrillero. Y ahí sí se jode todo el mundo, los padres de familia, los trabajadores, hasta los mismos policías que llevan a sus esposas o sus esposas llevan a sus hijos a la universidad o al colegio, o a las citas médicas, o a hacer vueltas. Entonces, por favor, yo estoy en la lucha, pero necesito que ustedes me apoyen. Y una forma de ustedes apoyarme es yéndole a comprar a estos anunciantes, diciendo que hay parte de José Velázquez. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Espere, ¿uno? Voy a acercarse al local de la Santandería de Casco en la carrera 18, número 48, 17, en el barrio La Concordia. Acá se los instalamos de manera instantánea. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años, cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado, puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. 4PLAS, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4PLAS. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero, para nuestros televidentes que siguen con nosotros. Observe, en este video le voy a enseñar a una persona que es de las fuerzas militares. Nos va a enseñar cómo es que se debe requisar a las personas que van en moto, a cualquier persona. ¿Por qué razón? Porque en Bucaramanga siguen atracando, siguen robando. Está prohibido llevar armas en la moto cuando se va conduciendo moto, pero los ratas sí llevan moto y las personas que tenemos el arma legalizada no podemos llevarla. Afortunadamente yo sí la puedo llevar porque soy persona protegida. Y también como periodista, en mi calidad de persona protegida la puedo portar. Pero los policías en los puestos de control que hacen en cualquier avenida, en cualquier calle, le piden la cédula y le verifican antecedentes al personaje, pero no le están pidiendo que se rebaje de la moto y lo requisen, requisen la moto. Entre la careta de la moto, la condición a donde va el reloj, meten un revólver ahí. O en las tapas de la moto, debajo del asiento del cojín de la moto. También hay que hacerse acompañar de una mujer policía para que requisen las mujeres porque entre la cosita aquí y entre las pechugas se meten también las armas. Y se la están pasando a los ratas. Por eso es que hoy día vemos tanto traco, tanto fleteo, tanto ladrones, como en los que robaron al domiciliario que recogían los recaudos de, ¿cómo se llama? De Fenty, de entrega allá en el barrio, bueno, por la carretera antigua pues. Y en muchos otros casos donde salen con revólveres. Entonces, y los ñeritos, ¿cómo se agarran a plomo? ¿Por qué? Porque los policías no están haciendo bien su trabajo. Enséñenos cómo es que se debe requisar bien. En el año 2017 le voy a dar una recomendación a los compañeros de la Policía Nacional para que tengan en cuenta en las diferentes requisas los puestos de control de la manera como algunos delincuentes están portando las armas. Miren, en este momento, básicamente, si a mí me hacen una requisa, pues básicamente no van a duerme, yo puedo andar de una camiseta muy sencilla y no se van a dar cuenta el policía o el militar, el soldado, que yo estoy armado. Es la forma, y en este momento tengo una pistola grande de 16 tiros, la cual 765 Robin. Miren la forma como la están llevando de esta manera y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta situación la tuve en conocimiento de algunos sujetos que en cierta forma viven en los barrios aledaños a nosotros, donde nosotros normalmente pues tenemos nuestras residencias y la forma como la cargan. Es una pistola grande, 765, 16 tiros, y la cargan en este punto, de esta manera. Y cuando lleguen al puestos de control, básicamente, el policía hasta le da pena. Muchas veces el policía o el soldado, pues básicamente, no va a tocar estas zonas íntimas. Pero es muy fácil. Es bueno decirles que suban un poquito la bragueta y ahí le van a encontrar el arma de juego. Es una forma muy fácil que están utilizando los delincuentes para ocultar las armas de juego y básicamente llegan al puestos de control en camiseta normal y ahí tienen una pistola y uno no se la encuentra. Y por, digamoslo que por norma, porque hay que respetar la intimidad del delincuente, nosotros no tocamos esta zona íntima. Y de aquí lo estamos viendo, anda con una pistola 765 de 16 cartuchos. Muy amables. ¿Ven? Increíble. Pero así es que roban los ratas y nadie se da cuenta. Increíble, ¿no? Hay que estar pilas con eso. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. En Suzuki todavía las motos están al mismo precio del año pasado. Compruébelo usted mismo. Vaya a la carrera 15 con calle 24. Diga que va de parte José Velázquez. Y allá mismo le van a mostrar una de las motocicletas señoriteras, la GSX-R, la A. Le van a mostrar también en Suzuki Motoriente, en la carrera 27 con calle 52. Le van a mostrar también las motos de alto cilindraje, la scooter, la super scooter, la moped, las, bueno, ¿qué moto quiere? Para trabajar, para ir, para chicanear, una moto bonita, para mensajería. La primera vez que usted va a comprar moto, pregunte, todo en Suzuki. En la carrera 15 calle 24, en Suzuki de la carrera 15 calle 24. Y en Suzuki de la carrera 27 con calle 52, Suzuki Motoriente. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos a continuación cómo el celular al volante mata. Hay personas que están chateando y creen que porque están chateando y están... No, yo voy chateando, pero estoy mirando la vía. Usted no sabe en una fracción de segundo cómo se le aparece a alguien y hasta ahí llegó usted. O le mató a alguien o lo jodieron a usted. O le mató a alguien o lo jodieron. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Bueno, sí recibió el mensaje. Colóquenme la última partecita, que es tremenda. Porque es que hay muchos que van chateando en la moto y van manejando así y van con el carro chateando. Y vea, en un momentico se les aparece el chato. Un poquitico más atrás. Un poquitico más atrás. El celular al volante mata. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Seguimos el impacto. ¿Con qué esto? Con la perfumería. Porque usted no ha comprado el perfume. Cómprelo. Cómprelo en la calle 332694, la perfumería de Químicos y Sabores. Vea, ahí está. Allá está el edificio. Ahora mostrémosle la perfumería, Nicole. En donde está la perfumería de Químicos y Sabores. Calle 332694, junto al semáforo de la 27. Para que usted compre la fragancia que más le guste, la que siempre usa. Pregúntela ya en Químicos y Sabores. Diga, llame. Si usted no quiere ir, llame a domicilio. 3632, ¿qué? 323513. Llame y diga, yo uso tal perfume de la fragancia femenina o fragancia masculina. Por favor, envíemelo a domicilio. Y a usted se lo envían a domicilio. Aprovechen la perfumería de Químicos y Sabores. Bueno. Ahora voy a meterme con el alcalde de Bucaramanga. El alcalde de Bucaramanga es mi amigo. Lo ayudamos a elegir. Pero lamentablemente el alcalde de Bucaramanga a veces se equivoca mucho. ¿Por qué se equivoca? Porque escucha a otras personas que nada tienen que ver con su administración. O que tienen que ver con su administración, pero son personas camorreras. Personas que le andan buscando peleas. Personas que le ponen al alcalde que hable de masia, que case peleas. Y eso no está bien. ¿Por qué le digo esto? Porque el concejal Wilson Mora lo acusan de que con plata de la dirección de, perdón, de la, ¿cómo se llama? Terminal de Transporte de Bucaramanga pagó unas líneas telefónicas. Por ahí le acomodaron unas grabaciones. Y eso no es cierto. La plata que demuestren. Por eso no lo han podido retirar. ¿Lo suspendieron? Sí, mientras tanto. Pero el alcalde no lo puede retirar porque fue elegido para un periodo del doctor Wilson Mora, gerente de la terminal de transporte. Y si ola lo reelijan. Porque aunque el doctor Wilson Mora es liberal, es bueno que sea liberal y que sea nuevo. ¿Por qué? Porque es hora de ir renovando ese partido. Que ese partido definitivamente se convirtió en que la mayoría de sus miembros son una partida de personas delincuentes. Por ahí vieron a Horacio Serpa defendiendo al senador Bula, diciéndole que nunca había sido del partido. Increíble. Pero todos esos casos de corrupción de Odebrecht, de Concolpuertos, de Cormagdalena, bueno, tantos escándalos de Reficor, en todos esos escándalos están metidos mucha gente de ese partido. Y el doctor Wilson Mora, aunque se hizo elegir por ese partido, es una persona que merece renovar ese partido para que no se siga hablando mal de ese partido. Porque hay personas que sí lo han dañado. Por eso el concejal Wilson Mora le respondió así al alcalde de Bucaramanga. Con tranquilidad y cabeza fría recibe el concejal Wilson Mora los señalamientos de la alcaldía en cabeza del ingeniero Rodolfo Hernández, donde se le acusa de presuntas irregularidades por la adquisición de 1.500 líneas telefónicas compradas con recursos de la terminal de transportes para su campaña. Con respecto al uso de las 1.500 líneas, el informe de la superintendencia, de la revisoría fiscal y de la misma comisión investigadora, determinó que la terminal nunca había pagado un solo peso, que nunca había contabilizado, que nunca había registrado ni solicitado y que lo que se presentó fue un intento de estafa. Mora asegura que no ha incurrido en ninguna irregularidad con respecto a la vinculación de un cuñado en la terminal de transportes, dando respuesta a las nuevas denuncias en su contra. La legislación privada en ningún lado del derecho comercial dice que es un delito que un gerente pueda darle trabajo a un familiar. Yo no sé por qué han satanizado y han estigmatizado y han mostrado como si fuera el restaurante donde se vendieran mil almuerzos diarios. Yo los invito a que vayan y revisen que es un restaurante interno del consumo del hotel del terminal, donde allí tenemos en promedio 20, 25 huéspedes todos los días. El concejal liberal en diálogo con Oriente Noticias acepta la suspensión remunerada de sus funciones como gerente de esa entidad por un mes más, mientras adelantan las investigaciones y auditorías respectivas. Decirle a todo Bucaramanga que a Wilson Mora se conoce desde hace más de 15 años, que hemos ejercido un derecho administrativo totalmente transparente y que estamos muy tranquilos con todas las auditorías que se hagan. Yo quisiera invitar al alcalde que hable tres minutos sin mencionar la palabra corrupción, saqueo y bandidos, a ver qué es lo que le está aportando a la ciudad. Bueno, pues el concejal Wilson Mora tiene razón. Además le voy a decir algo sobre eso. El alcalde, el concejal Wilson Mora nunca se ha metido con el alcalde. El Wilson Mora tiene el único pecado que es quien del Partido Liberal y por eso el alcalde tiene odio contra el Partido Liberal. El alcalde ha dicho que así lo favorezca la ley, el doctor Wilson Mora no va a descansar hasta sacarlo de la terminal de transportes. Pues eso es un claro acoso laboral y político. No estoy de acuerdo con el alcalde. Y todo porque descubrió el concejal Wilson Mora que Bucaramanga, en vez de estar quebrado, como decía el alcalde, y tenía un superávit de 320 mil millones de pesos y entonces el municipio no estaba quebrado. Por eso, porque no le pudieron declarar la ley de quiebras y todo, pues el alcalde se arrechó. Aunque denuncie que no están reparando la bolqueta del municipio para contratar, arriendan a 30 metros y la mitad de combustible, ya van seis bolquetas que han contratado, teniendo el municipio de bolquetas que las pueden arreglar. Es un negocio, con un solo contratista están haciendo eso. Eso está pasando muchas cosas que este año creo que el concejal Wilson Mora va a sacar y aquí en impacto lo vamos a sacar. Porque yo soy amigo del alcalde, nosotros lo ayudamos a elegir, pero el alcalde se equivoca cuando le hace caso a ciertos asesores, que lo único que le hacen es ayudarle a meter las de caminar, aunque el alcalde tiene buenas intenciones, porque caza peleas con quien no debe cazar y no atiende a los amigos que le ayudamos y a los que debe atender y debe hacerle caso también. Yo afortunadamente voy a hacerlo por firma, no por el movimiento del alcalde, no. Vamos a gobernar con un estilo similar al Bucaramanga, pero por firmas. Vamos a querer atender a nuestras propias personas. Vamos de pronto, si el alcalde hace unas cosas buenas, vamos a pedirle que nos asesore, que esté con nosotros para que él continúe su obra, pero como alcalde de Bucaramanga, que con el favor de Dios voy a hacer, porque son 385 mil motociclistas, 280 mil votan en Bucaramanga. De esos 280, qué malo que me vaya a conseguir 100 mil firmas. De las 100 mil firmas, de solo motociclistas, imagínense cuántos, de solo motociclistas de 280 mil sacar 100 mil, eso es bastante y lo vamos a sacar. Pero no solo motociclistas, ni usted que no es motociclista, usted es dama de casa, usted es señor, usted es estudiante. Seguro va a votar por José Velázquez y se escribe para que José Velázquez se inscriba como candidato a la alcaldía de Bucaramanga. El tarjetón a la alcaldía no va a tener tres o cuatro candidatos y ahí va a estar el nombre y la foto de José Velázquez. Entonces díganme usted si no es más fácil y José Velázquez sea alcaldía. Vamos a hacerlo, porque hay que seguir con la misma línea del ingeniero Rodolfo, pero sin cazar tantas peleas, por Dios. A quien haya que cantarle la tabla, se la cantamos, eso sí. Seguimos en impacto. Proteja su moto, proteja su vida. Vaya a Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos para que su moto esté protegida con estas barras de protección. Santanderiana de Cascos, carrera de 18, calle 48. Aquí en Santanderiana de Cascos, todo en parrillas, baúles, defensas y accesorios para la moto a precios súper, súper económicos. Hola, soy Juan de Santanderiana de Cascos. Para decirles que esta protección que necesitamos a esta KTM sirve para proteger lo que es el radiador, el carenaje, las pastas, muchas cosas más. Como pueden ver, al otro lado de la moto, el señor ya tuvo un accidente, sin saber si se pudo haber movido las piernas o otra parte del cuerpo. En cambio, en la moto, ya veo lo que es pasta del carenaje y la protección del radiador, y sin saber si afectó el radiador. Entonces, un slider da mucha protección para su moto y para su cuerpo. Pero no venga, que aquí se los vendemos, se los instalamos gratis, no tiene más. Bueno, esto es lo que dicen los amigos de Santanderiana de Cascos. Ya sabe usted, hay que instalarle las protecciones, porque el carenaje de una moto cuesta, las pastas de una moto cuesta, el tanque de una moto cuesta, pero sobre todo sus piernas cuestan más que un tanque, que es más que cualquier cosa de la moto. Y si usted le colocó una buena protección, seguro que nunca se va a raspar así, se caiga por lo más prudente que sea usted, no falte el desgraciado que lo haga caer como me ha pasado a mí. Saludos a los televidentes que ahora están en sintonía, para mi amigo Iván Ardila, también para Daniel Ramírez, en Girardot, Cundinamarca. Un saludo para el gran concejal de los motociclistas y presidente del Consejo de San Quil, mi amigo Juan Carlos Sánchez Cominos. Desde aquí, desde Impacto, Bucaramanga, Juan Carlos Sánchez va a estar pendiente para que no vayan a abusar de pronto con esa cámara de fotomultas de velocidad que van a colocar bajando de la rampa. En una vía nacional, el municipio no puede legislar sobre las vías nacionales. Tiene que ser el Ministerio del Transporte, según la ley 1383, la ley 769 y la ley 617. No puede legislar un alcalde. Lo mismo la ley 136 de Ortrégimen Municipal, le da algunas indicaciones y facultades al alcalde, pero él no puede legislar sobre vías nacionales. ¿Seguimos? Ah, también quiero saludar a Jorge García, a Álvaro Quique Delgado Galvis, saludo a Motelo Álvaro Quique, y que Dios le bendiga al médico Miguel Rodríguez, a mi amigo Manuel de San Antonio del Táchira, a la señora Amparo Cedero, el de Telía de Peluquería. Bueno, en fin, a tantos amigos que a esta hora nos sintonizan. Pelea de fufurufas por la guerra del centavo. Las fufurufas colombianas están agarradas por las fufurufas venezolanas. Las colombianas, aunque no es cierto, están diciendo, y no hay ninguna denuncia, están diciendo que las fufurufas venezolanas, como son más jóvenes y más bonitas, que le están quitando a los clientes, y que además que las están agarrando a cuchillo, cosa que no es cierto. No es cierto. Porque yo hablé con las fufurufas venezolanas también, y hablé con las fufurufas colombianas, y ellas dicen otras cosas que no son ciertas. Porque me fui para el CAE a mirar si han habido denuncias, a los CAE del Centenario y del Antonio Santos, y no, ahí no ha habido denuncias de peleas entre fufurufas y que venezolanas hayan herido a las colombianas, eso no es cierto. Lo cierto es que en guerra del centavo, porque la una dejan el reto a 30 mil pesos que están cobrando las colombianas, y llegaron las venezolanas y están cobrando a 20, a 25 y hasta 15 mil pesos, ¿qué tal? Las mujeres que involucran riñas con arma blanca son el pan de todos los días entre las trabajadoras sexuales de Colombia y Venezuela. Con la llegada de las extranjeras a Santander, se ha generado una disputa de territorios y la guerra del centavo entre estas mujeres. Al principio la problemática no era tan grave, pero es que ahora ellas han cogido mucha cancha, ahora me tienen invadida a la plaza, están en el parque, están en Quebrada Seca, están en Chicamocha, por donde quiera que usted vaya las encuentra ellas, y no le justifica que me le vengan a quitar la comida a las de acá, porque las de acá tienen un precio, ¿sí me entiende? Tenían una tarifa que con eso ellas dan sus gastos, pagaban el hotel y le dan de comer a sus hijitos. Lo que pasa es que ellas llegaron a dañar a los clientes, están cobrando demasiado barato, uno cobra 30 mil, 25 mínimo, y ellas están cobrando 10 mil, 15 mil pagando habitación. Líderes de esta comunidad aseguran que las trabajadoras sexuales colombianas reciben constantes amenazas de mujeres venezolanas con el objetivo de ganar poder y clientela. Fuera de eso, están llegando a robar a los clientes, fuera de eso, a montarle problemas a las otras mujeres que trabajan. Hay una amiguita que la apuñalearon, que la hirieron hace poquito, a otra la acabaron de herir ahorita en la plaza. Mire, hace media hora, menos de media hora, a Magola la acabaron de abrir aquí, aquí cerquita de la plaza de mercado. ¿Por qué? Porque le dijo a la señora córraje para allá, porque es mi puesto, que lo tiene ahí hace más de 30 años, es una persona de edad. Entonces, la otra como es más joven, más guapa, entonces, es que es lo que más rabia, que vienen de guapas y agresivas, y ahorita ya están armadas. Son varios los municipios en Santander donde se registra esta problemática. Pero todos los negocios, por ejemplo, en Sabana de Torres, todos los negocios están llenos de la devenecas. El próximo... Forplaz, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y tractocaminares. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Dos al pecho y una arriba seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. La policía busca dos ratas, dos viejas lesbianas que entraron a robar en varios centros comerciales y el último robo fue en el centro comercial Panamá. un sufriido un hombre y el rata menor de edad que le disparó a la policía cuando lo iban a capturar. Por clientes, mientras la policía está tras ratista de estas mujeres que han sido grabatas en varias ocasiones robando incendios comerciales. En el video se muestra cómo se hacen pasar por clientes mientras una de ellas distrae a los vendedores la otra aprovecha para sustraer elementos del almacén. En el parque principal de Zapatoca frente a quienes pasaban por el lugar según las autoridades Lorenzo Galán Pinilla sufría de diabetes enfermedad por la que le habían quitado una de sus piernas. El hombre iba a ser operado nuevamente para amputarle su otra pierna. Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver. De otra parte en el barrio La Esperanza en el norte de Bucaramanga la policía detuvo a un menor de 17 años que al parecer fue denunciado portando un arma de fuego con la que pretendía cometer algún delito. El hombre al notar la presencia de los uniformados disparó contra la patrulla luego emprendió la huida siendo posteriormente capturado. Ojalá ese ratica lo están esperando que salga porque le quieren dar los mismos policías que tal que hubiera dejado un policía agregó un rato de estas que tal. El Honda Supermotos de Santander en la carrera 21 con calle 41 esquina está el administrador que los invita para que compre las motos nuevas a precio de 2016 antes del 30 de enero porque empieza a regir el nuevo IVA del 19%. Muy buenas noches mi nombre es Estaiber Ortiz soy administrador de la agencia Honda Supermotos de Santander ubicada en la carrera 21 número 39 74 Los invito a que conozcan nuestra sala de ventas estamos con precios del 2016 hasta el 31 de enero del presente año Les enseño la Dream Neo una motocicleta de 3 millones 590 precio especial tenemos disponible en Test Drive para que vengan y hagan realicen la prueba En nuestro nuevo portafolio encontrarán la CB 160F Esta motocicleta viene en dos versiones la versión estándar que es la que están viendo en estos momentos que viene con un solo freno de disco delantero y la versión Deluxe que viene con doble freno de disco y 3 pistones con su montaza para un precio de 7 millones 290 la versión Deluxe y 6 millones 890 la versión estándar En la categoría Super Sport encuentran la CB 190R con 15.8 caballos de fuerza Esta motocicleta está en precio de 8 millones 990 precios 2016 hasta 31 de enero El sistema viene con doble freno de disco lobulado que hace que no se recalienten los discos y sea frenado más versátil Viene en un sistema novedoso de escape o exhausto con un sistema novedoso sistema de luces LED es un sistema de luces LED tiene sistema que hace que la motocicleta sea más económica en consumo de combustible esta es la motocicleta que usted puede conseguir en Honda Supermoto de Santander seguimos en impacto saludo para el ingeniero Gustavo Gamboa su esposa Edith Botía su hijo Eduardo Gustavo Gamboa también para su hijita Isabela Gamboa Botía bella esa nena para su bella esposa ya lo dije la señora Edith Botía que trabaja en el banco de vivienda y de la empresa costuradora de COIN SAS Universidad Amigos WIS bueno que están en la sintonía en este momento seguimos a los moteros venezolanos al médico de Colón Junio Miranda que está en la sintonía en este momento los arriendos si usted vive en arriendo a usted no le pueden cobrar más del 5.75% porque por lo menos en cabecera hay gente que le incrementó el arriendo a sus arrendatarios le incrementó el arriendo en más del 10 y 12% eso es delito eso se llama usura y pueden colocar la queja ante la superintendente de industria y comercio ante la longe de propiedad raíz o ante la oficina de protección al consumidor de la alcaldía de Bucaramanga para que sancionen a esos que que tienen plata y entre más plata tienen más plata quieren y son miserables y quieren aumentar más del 5.75% que es lo autorizado por el gobierno para aumentar el precio de los arriendos rendamientos no se incrementan todos automáticamente en enero de este año sino cuando el contrato cumple 12 meses de haberse firmado o del último ajuste del canon asimismo el aumento definido para 2017 es válido siempre y cuando este no supere el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte que se encuentre arrendada importante la lectura del contrato antes para saber cuáles son los incrementos que están de pronto de manera errónea incluidos dentro del contrato que no pueden ser en vivienda única y exclusivamente es lo que permite la ley o la inflación tenga en cuenta que los contratos de arrendamiento suscritos antes del 10 de julio de 2003 el incremento del canon no podrá superar la meta de inflación fijada por el banco de la república para el año 2016 es decir no podrá superar el 3% del valor del arrendamiento el incremento del canon es aplicable solo al momento de la renovación del contrato previa comunicación por parte del arrendador la notificación de aumento del valor del canon y la fecha en que se empezará a aplicar se debe hacer a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo establecido en el contrato el arrendatario puede exigir la terminación del contrato sin sanciones económicas si el arrendador eleva el valor del canon por encima de lo establecido por la ley bueno el contrato verbal en este caso viene terminando siendo un contrato que se debe respetar únicamente aplica para vivienda para comercio o no para comercio si es de libre pactación entre arrendatario y propietario sin embargo los reajustes no aplican para contratos de arrendamiento de bienes inmuebles para uso comercial cuyo valor o incremento deberá acordarse entre las partes o de acuerdo a lo que quedó estipulado en el contrato de arrendamiento bueno no pueden subir más del 5.75% saludos para mi amigo Juan de Dios Asencio Luna saludos motero en el barrio Santander para mi compadre también mi compadre Aldemar Mosquera Montaño Garibu el solitario a sus hijos a Ayander y ameijada y ameijada bueno a todos los que están en sintonía en este momento también saludos para Iván Ardila para mi amigo su hermano Vladimir Ardila que también nos está sintonizando alcanzamos a pasar la siguiente nota vamos en Florida Blanca no vamos no mejor este el video el 15 sobre las lesbianas que entran a robar en un almacén del centro comercial Panamá aquí están esta entra con la otra lesbiana que se viste como macho y entran al centro comercial Panamá ven un local se dan las mañas se dicen entre la otra la que va vestida como un hombre hacen que mira los zapatos están mirando las víctimas que nadie los mire se hacen las locas se regresan luego entran en cual local pueden robar cual local puede tener la oportunidad para ella meterse se hacen las locas siguen mirándose siguen las que hacen así bueno las que van a comprar y ahora miren lo que va a hacer la vieja de rojo la vieja de la machomán o la machorra va a distraer al vendedor y la otra se va supuestamente a sentar cierto listo se va a sentar entonces la otra distrae al vendedor y empieza mira los zapatos y mete la mano hacia atrás y empieza a sacar los zapatos a tapar con el bolso para luego echarlos con el bolso y muy descarada porque se voltea de forma descarada esa vieja tiene que agarrarla y darle lo suyo vea ahí se robó un celular y se robó otras cosas ahí que sacó y se metió una en el bolso junto con la machorra para que si usted le identifiquen pues le den lo suyo también porque hay que este viaje que ya están sueltos por ahí buscando a quien robar gracias a Dios por estar ustedes con nosotros que Dios les bendiga que tengan feliz noche saludos moteros dos al pecho y uno arriba Dios les bendiga aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira que se ha Smith que se ha Smith quien le ha Så si ha Smith